Por inquietud del rector de nuestra Universidad de Río Cuarto, nos acercamos a dar una respuesta a la inquietud de la comunidad universitaria de poder terminar de completar el esquema de vacunación de estudiantes, docentes, no docentes y otros agentes que trabajan acá en esta Casa de Altos Estudios. Y desde el municipio el intendente dispuso que vinieramos a dialogar la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación a los fines de dar una respuesta, por supuesto, positiva. Hemos acordado trabajar por claustros, conocer primero el estado de situación de las personas que no han completado su esquema, mediante un mecanismo muy simple, completando una plantilla de Google. Y esto va a facilitar la comunicación con cada uno de los ingresantes, que es la inquietud del rector de esta universidad, para que sigamos transitando y caminando por esta universidad también con la mayor seguridad posible, porque hasta el día de hoy, con la experiencia de los operativos que hemos llevado a cabo, podemos decir que la vacuna es la herramienta que nos ha venido a traer armonía, tranquilidad y sobre todo nos garantiza que las instituciones hoy tengan la presencialidad a pleno. ¿Cuándo estaría comenzando esta articulación, el relevamiento y luego la vacunación? Durante toda la semana que viene, la universidad estará haciendo el relevamiento interno y la semana siguiente estaríamos trabajando ya con la población de ingresantes, del modo que ya el subsecretario de Salud va a explicar cómo se implementará la vacuna aquí dentro de la universidad. En realidad, como hay población ingresante, que a veces no es de Río Cuarto, son de la zona o otras provincias, la idea es llevar la vacunación también acá en la universidad de Río Cuarto. Vamos a hacer un formulario que va a tener disponible en la universidad para hacer llegar a los estudiantes, va a estar en la página de la universidad, va a tener un código QR que en cualquier lado se puede ver también, para ingresar los datos básicos de que esto va a estar la población de vacunación acá en la universidad. Con ese relevamiento que vamos a hacer la semana que viene, hacemos una planificación para la otra semana con el fin de vacunar acá en la universidad de Río Cuarto, podemos un puesto de vacunación o dos, lo que hagan falta, según la cantidad de gente que tengamos censada, con las vacunas disponibles en este momento y según el estado de este cada uno de vacunación. Si no hay esquema completo, si no está ninguna vacuna colocada, hay diferentes alternativas para vacunar en ese caso. Así que esa es un poco la idea nuestra, el primer es un reglamento rápido la semana que viene y ya la otra empezar a vacunar acá en la universidad. ¿Cuál es la importancia de establecer un punto de vacunación acá en la universidad y poder estar fortaleciendo esta campaña que hace tiempo viene desarrollando el municipio? Es la accesibilidad básicamente, primero hay población aparte que no ha estado acá en la ciudad tampoco, gente que ha llegado de vuelta desde el hotel interior acá a la ciudad, gente que ingresa a la universidad de Río Cuarto en este momento que no es de la ciudad y es una opción más, o sea, es acá cercana, está en el claustro universitario, va a estar disponible, va a ser citado por un turno por mensaje y también por un informe espontáneo, no tiene dos formas de llegarse y es de traer la vacuna acá y que sea muy accesible. Por último, doctor, ¿en qué estado está a nivel general Río Cuarto en cuanto a la vacunación? Esto es muy bueno, estamos con cifras muy altas de vacunación, por eso esto un poco es optimizar ya los casos que han llegado, las últimas personas que pueden quedar sin vacuna con esquemas incompletos, es facilitar el acceso, como estamos haciendo también con la población de Río Cuarto, que hemos ido a muchos barrios, muchas casas por casa para buscar la gente que no se ha jugado todavía, es una alternativa más de llegar a las cifras óptimas en cuanto a esto. Obviamente esto creo que ha impactado mucho en esta última ola, que ha sido una muy baja tasa de internación y complejidad que ha habido a los pacientes, esto tiene que ser con la vacunación también.